Hola, muy buenas, soy Tejairobi y voy a continuar con la parte 9 de Prototype 2, que mira va, voy a empezar con la misión esta secundaria, a ver si no está muy lejos. No, no, estaba ahí del lado, uy en una cárcel, tiene pinta de cárcel esto, ay, mierda, encima voy y me cambio. Ahora sí, como se me puede olvidar a estas alturas de juego, lo de cambiarme. Marcela, Walsh, Marcela, hay padres que no merecen tener hijos. A ver, porque no me he dado cuenta de dónde ha venido, a ver, a ver, sube, sube, sube. Va, traen aquí. Claramente de allí. A ver, a ver, dónde está la Marcella, 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 casi como Marbella, Marcella, yo no sé. Me voy a decir, está por aquí cerca. Ahora ya viene de aquí detrás, ¿no? Me ha parecido. Ah, está aquí abajo, mírala. Pues vas camuflada, ¿eh? Es que que sí, con todos esos soldados ahí mirándola, ¿cómo me va a consumir? Ahora. Wolf, qué mal aspecto tienes, ¿qué te pasa? Hace tres días que no duermo a todos. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Porque tengo una diana en la espalda, gilipollas. He visto lo que está haciendo Heller. ¿Por quién va? Vale, pues ahora estoy empezando esta. El cargamento tal, importa, no sé qué. Intendencia, aquí cargo 7-9. Transporto las cajas de mutágeno. ¿Mutágeno? Eso no es bueno. Mejor voy a ver al señor 7-9. A ver, a ver, ¿qué es eso? Tengo curiosidad. ¡Wow! ¡Súper salto! ¡Wow! ¡Madre mía, qué salto es que pega! Venga, va. ¡Venga! ¡Uy, uy! Helicóptero este. Primero me ha bajado a 15 frags y ahora a 30. ¿No? ¡Vaya tela! A veces tiene bajadas de frags, no sé por qué. Ah, es otra de estas. Está bien, bien. Esto me gusta. Se podría decir que se repite porque ya lo he hecho esto, pero bueno. Es la segunda vez que lo hace, que lo hago. No es como en el otro. Que las misiones secundarias se repetían un montón. Aquí al menos no se repiten tanto. Eh, no te pases esta. Ah, da igual el orden. Uy, qué buenos. Hay que cogerlas todas, eso seguro. Pero ya acabo de ver que el orden da igual. Bueno, vale, no. Da igual cuando están tan juntas. Va, un salto de esos buenos. Así me gusta. Va. Pero, es que... Ahora. Venga, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Vamos, los contenedores de muta... Mutá... Mutágeno. Mutágeno. El nombre más raro. Joder. Cada vez pierde más carga, eh, este helicóptero. Van a tener que echar al piloto, pero a la de ya. Es malísimo. Ah, cae aquí en medio. ¡Pum! Pues sí, se los vas a tener que cobrar, eh. Mira, ya me va bien porque acabo de descubrir que ahí hay una mejora. A ver, puedo mirar el mapa ahora, en un momento. Sí. Vale, pues vale, vale. Pues ahora vendré aquí. ¡Oh, si solo me ganas de segundos, va! ¡Vamos! ¡Olé! Venga, venga, venga. ¡Uy, que justo me he quedado! ¡Venga, venga, que ese ya debe ser el último! ¡Uy, pues casi los pierdo, eh! Vale, vale, va. Conjunto completado, vale. Encima aquí justo hay una caja negra. Pues sí, sí, claramente, ya lo dije, creo que sí, lo dije, pero las misiones secundarias hay que hacerlas. ¡Hambriento! Proporciona más de masa, consumina enemigos, tal. Lo dice... Eh, comete en armas, roba vehículos y... Tal. Pues no sé, creo que este. Porque el ataque de masa va muy, muy bien. Así que me cogeré ese. A ver, veja negra... Eh, eh, que me equivoco. 50, no me... 50, digo yo. Ah, vale, está aquí. Pues no ha sido muy difícil esta. No es que te las pongan muy difíciles, por lo que veo. Porque encima terminas aquí la misión y está aquí. Hace 351 días. Guerra, padre Luis Guerra. ¿Qué está pasando? Solo quiero llegar a mi despacho. Debes subir al autobús, padre. ¿Por qué? Yo no. Todo el mundo sube al bus. Eh, que... Anda, hostia. Ah, anda. Va, va. ¿Subes esto? Ah, ahora sí. Pero coño, sube eso y no es capaz de subir lo otro, ¿no? A ver, el pavo que me tiene que dar una mejora. Eh. Sí, ¿qué esperaban? ¿Está aquí o no? ¿Qué esperaban? Anda ya. ¿Que lo cogiese mientras tenía que hacer la misión o cómo es... ¿Cómo es esto? Anda, que motivados. Eh, vaya tela. ¿Qué esperaban? Que cogiese al tío ahí con la carrera que me tenía que pegar yo. Para no perder... La misión secundaria que estaba a puntito. Venga, Heller. Deja de hacer el tonto. Vamos. Venga. Otra caja negra, eh. Es que es fácil. A ver. Cien. Mirala. Ya la veo encima. Ahora la he... Por la luz. La he visto. Eh. Grabación de archivo. Hace 224 días. Aún así... ¿Un burdel? ¿Aquí y ahora? Llevan meses aquí, Rayleigh. Es la naturaleza humana. Pero... ¿Con tanto estrés? ¿Bajo un peligro constante? Me sorprende. Eso es todo. Cuidado. Parece que te está saliendo la vela sureña. Venga, va. ¿Hala eso o la GS o G? Pues, ¿hala eso mismo? Bueno, no. Es la que me pille más cerca. Aunque, bueno, tendré que hacerle a las dos. Porque haré las dos. Bueno, seguro lo largas que sean. Pero seguramente haré las dos. Para el vídeo. Para la parte 9. A ver, a ver. La S ha sido. La que está más cerca. ¿Qué es la tía? Si no me acuerdo mal. A ver qué tiene que decir la tía. Que vencer nos descubre. Vale, preferiría no cabrearlo, la verdad. A por él. Sin miedo. A por Roland. ¡Wow! ¡Oh! Ahora Venga, va Super salto Ay, sí, salta en el aire Qué crack Venga, va Sube para arriba Es que madre mía Si puede volar Media ciudad, entre el salto y planear Media ciudad No me extraña que le gustes tanto Sois igual de testarudos Joder, pues si En este tienen todos poderes Claro, claro, y él se mete por ese agujero ¿No? Pues que es él, la hidra A ver, el de la de No No ¡Hala! ¡Hijo de... ¡Uf! ¡Qué cabrón el del coche! ¿Pero cómo va así? Anda ya, anda ya Mira Me voy a liar Ahora Anda Y va a coger el del ADN Y mira, ese sí que lo voy a coger Ese sí Este sí Por mis narices que este sí Ven aquí, ven Este me lo llevo El otro no lo he perdido Pero el otro no lo he perdido Este no Sí, hombre Este no lo pierdo Venga Venga, va, va No pegues No pegues Si te tengo ya Ahora ven No Oh Porque está tu amigo aquí ayudándote Que si no Oh Tu amigo y las cosas Oh, no Anda ya Joder Joder, qué mala suerte Encima Pero qué Míralo Ahora Qué mala suerte he tenido Joder Venga, hombre A gastarla Aquí Ni uno ni otro Anda que Vaya suerte la mía Venga Venga, va Darme vida Ven, ven Oh Qué he hecho Esto no puede ser ya Eh Y voy y me dejo matar Increíble Ah, mira Pero me ha ido bien Me ha ido bien A ver si no me lo atropellan ahora No Uf Qué bajo vigilancia Estoy aquí No me veis No, hombre No Puto bicho Come 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 Y charraco Ya verás Ahora te tiro otro ¿Tú qué? ¿Quieres también, eh? Ahora sí que te voy a coger, eh Por mi madre que te cojo A ti y a tu amigo se me falta Uf Pero déjame pegarte Ahora, va, 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 va Házelo Ahora sí Antes entre que cogía cosas Pijadas y otras No me dejaba Madre mía Encima da 3.000 Va, tú también Cógelo a él Fuera de aquí ¿Listo ya? Bien, bien Sabía que me iban a dar el poder Va, ven A ver si lo mato ya Debería Con dos poderes Sí, sí Dos de esto Y muerta Pero no puedo coger al otro Qué rabia No, no, no A mí déjame Tranquilo Pero bueno, al menos Me ha servido de algo Que me mataran Al menos Estoy contento Que me hayan matado Por una vez Un momento de gloria Un momento de gloria ¿Por qué? A ver Explícamelo ¿Qué? ¿Te ha hablado de mí? ¿Calloway? Matarme no cambiará nada No Pero va a ser muy divertido Quizá necesites más tiempo Para pensar en esto ¡Chú! Es momento de molerte a palos Con los miembros De este gordo cabrón Pero tío Y encima ¿Esto qué es? Madre mía Bueno, yo ya veo la técnica Clara Yo me voy Me empiezo a comer gente No No quiero matarlos Quiero comérmelos a todos Muy fácil Les hago luego el poder Y abrigando No, hombre Eso no Venga, va Uno ¡Uf! Que sí, que sí Es así Además es que tiene que ser así ¿No? Porque con todos los que hay Va, va Venid, venid Os vais a enterar Entre más cerca Mejor Encima me parece Que al cáncer No le he dado ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Cuánta vida tienes? A ver Quiero verlo ¿Cuánta tienes? Ah, vale, vale Venga, va Voy a poner más gente Aquí arriba No No me cargo a más de la mitad De los que había Pero bueno Como ahora me dan bastante vida No, hombre ¿Cómo vas a acoger a este? Lo que vas a hacer es darle Esa cosa es un terremoto Con patas Va Dame, dame Dn ¿Cuánta vida tiene El Juggernaut? Bueno Si cojo uno más Podré volver a hacer ¡Eh! ¡Eso que hostío! Vaya forma De esto De cogerlo Va Come Ahora sí Ahora lo he pillado de lleno Uf Pero tiene mucha vida aún ¿Eh? ¿Cómo tienes tanta vida, tío? Va Dame, dame Tira, tira piedras Que mientras esté cogiendo gente No tengo yo ningún problema Puedes tirar las piedras que quieras Venga, va Más gente Si es que ya te digo Esto tiene que estar preparado así Porque con los que hay Venga, ya tengo para hacerse saltar Venga, ven Venga, ven Y encima Como me compre lo de que Aunque te estén dando Puedes hacer el ataque Ahora sí, va Ve ¿Y para qué pone? Ve Y le doy Y me pega Y pues a ver Dios Y no le hago nada Y no le hago nada Si, si Hay que hacerlo con el ataque Me voy otra vez Aquí a la esquinita Mira que hay un montón Esto es para mí Se los tendría que poder comer De dos en dos Ah, pilla más gente Y también encima Como me he cogido eso De que me dan un poquito más de vida Y me dan Un poquito más de esto De De masa Bueno, el poder de este Para poder hacer el poder Pues Pero no te los cargues Ah, me he equivocado Venga, va Ahora sí Ahora ya se lo puede hacer Como muchos Se lo tendrá que hacer Esta vez Y otra Y ya está No se entrega, no Sigue resistiendo Muy que no Este hay que pillarlo Hombre Este no Ahora Bien, bien O sea, ya no lo había pillado A él Hombre Este tiene ganas de puntos O ya al siguiente poder Con el bicharraco Sí Ahí tengo los puños Que son como los del uno Sí, parecen Son parecidos Son parecidos El oficial herido Confirma que tenemos Un enemigo en el nido Cambio Están hablando de Roland Está en uno de los tanques Lo tengo Ya está, ¿no? Derrota 25 Ah, vale Mira, ya está Aquí los tengo Faltan dos Fumba Ahora ya me puedo ir Ya ha hecho bien Mira, 7000 de experiencia Estoy a punto de subir otra vez de nivel Venga, Heller No se escapará No lo permitiremos Ahí está la salida Vaya salida, ¿no? Seguro que apretando la X Ni me la ha puesto Porque ya la estaba apretando Apretando la X Te hace eso Que por otro lado Es chope de guapo Vale, no Entonces me bajo Iba a subirme Pero dice que los destroce Pues Va, pero bájate Pues yo los destrozo No den la bonificación Contra más bonificaciones Más rápido subo Pues mejor Venga, va Dale ahí Última, no me está pegando nadie Trello los Los tengo que matar los dos No, no, no Míralo, míralo Ahora sale No lo perdemos Uf, este ya revienta Pero yo me voy a hacer el ataque ¿Qué? No A ver Va, vosotros Venid aquí Ahora, ahora Ven, ven Te vas a enterar ¿Qué? ¿Quién es el fuerte? Uh, tú Tú eres el fuerte Que no le he quitado nada Digo ahí infectados Por todos lados Que si no Vaya tela Me costaría un montón Nos vamos Eh, eh, eh Buf Calla, vasco Va Venga, va Dos más Creo Sí, dos más Un combo más Y él me mata Venga, va Coge Vale Ahora sí Ven, ven Ven, ven Fútbol Es que no, no Eh A ver Voy a intentar pegarlo una vez Mira mis nuevos movimientos No sé si le he quitado vida Asin tendría que evitarse ¿No? ¡Pum! Ah, coge gente Heller Si no nos va a matar Haremos ataques a piñón Y Asin No me mata Es que claro Se nota es tan difícil Va Venga, va Dos más Dos más Otro más Y poder hacerle el ataque Venga, tú Tú mismo No hay igual quien sea Y encima ni me ha tocado Bien, bien Y ahora le hago este Ah, no Salta, salta No me dejes hacérselo Salta, va Ya se lo Ahora O ese no Pero bueno Creo que le he dado Salta, va Salta Salta para arriba Para arriba No, no Ya me doy cuenta Ya No te muevas ¡Eh, eh! ¿Qué cambio? Ni que nada Va a cambiar Ahora mismo Me cambio No ¿Para qué coges la maceta? ¿Te gustaba? O sea, ¿no te gustaba la planta o qué? Va, coge Coge gente Ven, ven aquí Solo necesito este Y otro más Que ha sido este Ahora, ven, ven Ahora le pego el poquito que le falte Que no tendrá que darle nada en menos Y lo mato ¡Hala! A ver lo que sabes hacer Entonces no hay problema Ninguno, señor Mercer Mis líneas de transporte esquivan todas las medidas de seguridad de la Blackwatch Así que todas las reservas de Winelight están saliendo de las dos La operación comenzará a tu orden Ah, mira Mi escudo mejorado Y encima voy a subir de nivel ¡Dios! ¡Qué guapo! Ah, ya tengo el escudo bueno, bueno, bueno Ah, Heller, sube para arriba Entre los saltos, el escudo, unas cosas y otras Mola, mola Está guapo el juego Oye, siendo un militar ¿Yo me puedo meter aquí o no? A ver, que en teoría la tendría que subir de nivel, ¿no? Sí Justo Nivel 8 ya Y pues me voy a mejorar el de la vida, ¿no? Creo yo O bueno, o este Es que no sé Bueno, este, ¿no? Se han destruido ese instante ¡Fu! Venga, va Ey Ala No es que me molesten mucho, pero mira Vale, pues voy a hacer este del puño Va, cámete Voy a hacer este del puño Y... Y una misión Y ya está Y ya lo cortaré A ver, va Ven aquí Capacidad de blindaje mejorada Toma ya Que venga Que venga, que venga El equipo de asalto A mí no me molesta ¡Oh! ¡Sube! Y me dará a un tío volando aquí Pegando 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 unos saltos Que se que flipas Y nada Y no No le dicen nada ¡Uuuu! Y eso que vienen detrás de mí Los helicópteros ¡Uuuu! Eh, eh Caja negra Ah, ya lo he visto Va, baja aquí Ya digo No es muy difícil Porque Ya ves tú Me la están poniendo aquí Al lado de la misión Grabación de campo Hace 14 días Aléjate de esa entrada Estoy buscando a mi novio ¡Estaba aquí mismo! Esta zona está restringida Aléjate o disparo ¿Qué? ¡Pero yo! ¡Ah! ¿Estás ahí, padre? James Justo iba a llamarte No vas a creerlo Pero la Blackwatch Está a punto de sacar Una cura llamada White Light Un tal Galaguer Está al mando Echaré un vistazo Gracias, padre Gracias a ti, James Me has recordado Lo que la humanidad Puede hacer Hombre de humano Ya tiene poquito No le queda mucho De humano No no Comandante Galaguer Aquí Red Crown Los infectados Han tomado los puentes Que conducen A la zona roja Pregunta ¿Está listo el White Light Para el despliegue? Cambio Recibido, Red Crown Tenemos varias bombonas De White Light listas Despejaremos el camino Cambio Aún me da mala espina Este White Light Me cambio Y aquí nadie sabe nada Parece que ya está por aquí ¿No? A ver Sube aquí No, no, no Viene del otro lado Todavía Super salto ¿Es una caja negra? Bueno Debe ser la señal Del edificio Sí Comandante Galaguer A Red Crown El White Light Se ha desplegado En la posición 07 Procedo a realizar Pruebas de rastro Recibido Completa las pruebas Y continúa A la posición 08 Cambio Recibido Red Crown Oh Otro Joder Otro que tiene poderes Y como corre Madre mía Madre mía Míralo Míralo Recibido Recibido Mantente a la espera Cambio A ver si cae ¿También lo vais a pillar O cómo va esto? Uy, uy Red Crown Se están arrojando coches Confirmo Múltiples bajas civiles ¿Qué cojones hacemos? 2-1 Catapulta 3-2 Va en camino para rastrear y seguir Cambio Recibido Red Crown Aquí rápido Corre mucho Aquí va a ser la pelea Vamos, aquí viene un helicóptero No eres mejor que esos humanos No Es que ya está Oh Ahora va a llevar al helicóptero Arranca la Salta al helicóptero Oh, ya puedo saltar a los helicópteros encima Arranca la Atapa el helicóptero Con la B Vale ¿Y qué voy a hacer? Mira ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ven No, pero es que No ha sido bueno, eh Esto ¿Por qué he tenido que caer aquí? No Pero a él Al helicóptero Toma el viento esto Ahora no sé No sé si me voy a poner los colores Estoy Con el lanzacohetes Vale, pero Ahora sí Aquí sí ¿Y cómo me apunto? Oh No puedo Ahora Va, va Otro Dale otro No Dale El helicóptero Que te va a matar Al helicóptero Nada, nada Que no le da Venir, gente Venir No puedo cogerlo Ni encima Eh, tío ¿Qué estafa es esta? No puedo ni soltar el arma Ah ¿Cómo no iba a morir? Si es que no me... Anda ya Esto es una estafa ¿Por qué no puedo soltar el arma? Suelto Me consumo un par Y pues luego ya Lo mato Ya está Es que el sistema de apuntar Claro El sistema de apuntar Sí que es una porquería No vale para nada Lo que yo te diga El sistema de apuntar Ah Me callo Me callo Que hay que apuntar con el Con el de esto Con el gatillo A ver Ah, dale Joder Bueno, pues ahora ya lo sé Que se podía apuntar Venga, venga Y no le ha pasado nada Te voy a grabar esas palabras En el pellejo, Helen Uy, uy, uy Aquí no tengo infectados Ni nada Uy Ah, sí, sí Hay gentuza Lo siento por vosotros Pero No, no Nada de ponerse de rodillas Y suplicar Nada de eso Esto es lo que te voy a hacer Ahora, encima Mira, me voy a pagar un saltito Y te voy a hacer esto No, vale Allá arriba No Abajo No ¿Qué haces, tío? Ahora, vale Ahora sabiendo Que se le puede apuntar Así Por él ¿Te gusta mi nuevo ataque o no? ¿Eh? ¿Te gusta o no? ¿Qué te parece? Uf Voy a tener que ir a por gente Venir, venir Para no arriesgarme a morir Esto no da mucho Daban más los infectados No corráis Aparte los infectados No se escapan Y daban también Bastante más Del poder Para poder hacer El ataque bueno, bueno Esto no da nada Pero bueno, mira Ya casi lo tengo Y dale con las rodillas Mira Suplicar ¿Le he pillado o no? Oh, no No, jorobes Tío, estaba ahí escondido Ah, sí, sí Le he pillado Sí Vale Le destroza la cara Por listo A ver que tenía este En su cabeza ¿Y desde que White Light puede Mutar? No, no Es sumamente mutable No cambia por sí mismo Pero nosotros Podemos cambiarlo Vale ¿A qué? No entiendes lo que te digo No se convierte en otras cosas Sino que adquiere propiedades adicionales Hace otras cosas Aparte de para las que fue diseñado ¿Podemos hacer que tenga Nuevos efectos secundarios? Sí, claro Es justo lo que intento explicarte Uy, ¿qué efectos secundarios son esos? Diarrea Seguro Oh, oh Ya tiene esta Y encima ya le puedo quitar las armas a los helicópteros y todo Cada vez tiene más cosas A ver, a ver, ¿qué hace? La manta impulsada para realizar al bot A tope Que guapo Y está solo al nivel 1 A ver, luego Padre Ese comandante del programa White Light Resulta que era uno de los evolucionados de Mercer ¿Evolucionados? ¿Y para qué querrían ellos curar el virus? Ni idea Es lo único que puede acabar con los infectados Y Mercer lo está protegiendo No tiene sentido He de averiguar qué pasa Antes de que sea tarde Eh, una caja negra Pues la voy a coger Dios, 24.000 de experiencia Voy a coger la caja Y ya cortaré Grabación de archivo Hace 224 días Explícate Señor Estaba encima de ella Y te entreviste y la salvaste También podrías haber salvado a una vaca O a una rata Un incidente más como este Que aplico un código rojo Retírate Fue, ¿cómo me va a matar? Ven aquí, ven Tengo que pillar Los mejoras siempre vienen bien ¡No! ¡Hola! Pues sí que me ha quitado vida De una Si antes me ha quitado nada Ah, claro Ahora por aquí No saldrá ¿No? Asim de Strangis En the night Me da la prenda No, no sale Bueno, pues da igual Bueno, si os ha gustado Like y favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!